Segunda excursión de CAI. Esta vez estamos en Moya. Vamos en la dirección donde vamos a ir. Son unos molinos de agua. Bueno, son unas ruinas y vamos a ver qué tal. El CAI está listo, preparado para esta aventura. Esta vez la mami la quiere llevarlo, en la mochilita, pues vamos para ahí. ¿A que sí? Let's go. Para toda la gente que quiere salir con sus niños, que aún los niños están pequeñitos, vamos a hacer estos vídeos que van a descubrir. Sitios muy bonitos donde pueden hacer una escapadita con sus peques. Esta vez nosotros vamos a molinos de río, cerca del pueblo Moya. Y bueno, la ruta es muy cortita. Unos tres kilómetros de ida, tres kilómetros de vuelta, pero con un paisaje muy bonito, que lo van a ver en las siguientes imágenes. Ahí está mi familia. un paisaje muy bonito. Ahora que ahora no hay agua, que esta temporada seca, yo tengo imaginación y veo este sitio súper guapo, con agua ahí cayendo, cayendo para abajo, porque se cae para arriba también. La agua ahí, entre estas piedras y las plantas, se ve muy bonito. Y además, parece como una valla, un cañón. Llegado a un punto crítico de la excursión. Estamos en un cruce. En un cruce. Y hay que ir a la derecha o a la izquierda? Right, left. Bravo, levo. Derecha. Si? En la temporada de lluvia, seguramente es mucho más bonito. Pero como yo tengo imaginación, lo estoy imaginando como está cayendo el agua ahí azul. ¡盧voir! ¡Bienvenido! ¡Detente! Si tenéis que comprar un termo, hay que comprar termo de calidad, no una saludos a Iruka. Empezamos de nuevo. Después de tomar nuestro tecito y comer un croissant, vamos a bajar hasta el río, que parece bastante bonito para verlo desde cerca. Y siguiente parada es el molino y de molino ya vuelta hacia Cocha. Espero que encontremos alguna rutilla que no se va a repetir, que será distinta. Estamos llegando hasta Molino. Por ahí está. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más. Pero yo sigo sin ver el molino. ¿Qué es para la pared? ¿Dónde está el molino? Nada, vamos a ver el molino en un camino, que no sé si es para personas que se caen las paredes y con el bebé, ¿sabes? El molino de agua. Pues tenemos muchas ganas de venir aquí en verano, porque yo creo que con buena temperatura entrar el agua aquí, intentar nadar hacia molino, no sé qué. Hay una entrada por aquí. Puede ser muy guapo. Hola. Hola, va a llibes. Hola, ¿cuál estás? Pues ya estamos en el coche. Ahí los tres. Y la distancia que hicimos son unos ocho kilómetros en unas tres horitas, así de relax. ¿Está aquí, Sky? Espera, Sky, un momento. Ahora vamos a intentar ver en el pueblo Moya si hay algún sitio para comer algo. A comer, pero que son las cuatro de la tarde. Sí, esperemos que vamos a tener suerte porque muero de hambre. Venga, vamos. Y nada, y he vuelto a Barcelona, que es una horita hasta Barcelona. Wish us good luck.